Se ha vuelto ilegal Airbnb en Nueva York. A partir del 5 de septiembre entra en rigor una de las regulaciones más estrictas que alguna ciudad alguna vez vio contra Airbnb. Pero, ¿qué significa todo esto lo que acabo de decir? Lo que puedo decirles es que muchas cosas van a cambiar en la Gran Manzana a partir de la próxima semana. Y les soy honesto, no sé si tanto para bien. Quizás para algunos, no para todos. La idea de Airbnb cuando yo la conocí me pareció espectacular. Gastarte un poquito menos de dinero en tu viaje, compartir con una persona local, quedártela en casa y experimentar tu aventura de diferente manera. Y el anfitrión pues se ganaba un ingreso extra considerable. Se concentra bastante con cortarte el pelo que me confunde, pero perdóname. Elito, tú que eres dueño de 5 Airbnb, ¿en qué te afecta la ley anti-Airbnb? Hoy estamos en el mismo color. Estamos casi, casi, sí. Estamos bien uniformados. ¿Tú has usado Airbnb antes? Sí, he utilizado Airbnb unas cuantas veces. La experiencia fue buena hasta el momento. Es que sí, yo creo que es bueno en lugares muy remotos. Donde los hoteles no pueden llegar, es muy difícil construir. En una ciudad que lamentablemente ahora está pasando por una crisis de inventario de casas y departamentos. Pues una casa para un turista es una casa menos para nosotros y eso hace que el precio... No, se puede complicar. Pero además, tú dices que es una casa menos para nosotros, pero existen un porciento grandísimo de vacantes en esta ciudad. Sí, que tal. Que no lo rentan por, por siempre están esperando una mejor oferta o tal vez lo están utilizando además con esa intención de rentarlo a corto plazo. Eso le llaman mucho aquí el cash flow, que es que te mudas rápido, pagas una cantidad por dos meses y te vas. Te vas. Entonces, es una situación, pues, se puede complicarse. Es difícil, sí, es difícil. Es increíble, ¿eh? Es increíble lo que pasa en el verano en esta ciudad, ¿eh? Ah, ah, ah. Torte. ¿Qué pasa, Samu? Bienvenido, bienvenido al caos. ¿Qué pasa? Es un desastre. Bienvenido, señores. Samu, tú que trabajas en esta cosa de construir lugares nuevos para los New Yorkers. Sí. A ver, ¿qué se está construyendo ahora? La verdad es que, a ver, si bien hay mucho mantenimiento en la ciudad de Nueva York, porque como platicábamos es una ciudad antigua, la realidad es que los nuevos desarrollos inmobiliarios son, en su mayoría, de clase alta. Son high-end en el sentido de que, pues, se construyen muchas veces para los millonarios que aplican el concepto francés llamado pied-à-terre. Es decir, que utilizan estos apartamentos como inversión. Es decir, que muchos de estos apartamentos nuevos de la ciudad de Nueva York, en su mayoría, están vacíos. O sea, no son para nosotros. No, son para... exactamente. O sea, es para alquiler, pues, 6 mil, 5 mil, 7 mil, para arriba. Sí, no es que hasta más alto. Incluso todos los del Billionaires Road, los nuevos del Central Park Tower, el 432 de Park Avenue y todos estos, se dice que hasta la mitad del edificio está absolutamente vacío porque son, literalmente, inversiones de millonarios. O sea, el tema de que, uy, siempre está en construcción, debe haber para todos, es medio una ilusión, digamos. Es completamente una ilusión porque, si bien sí está en construcción, no se están haciendo realmente nuevos desarrollos para la clase media, media-baja, si lo quieres ver así, que es, pues, como el común denominador del que llega a Nueva York. Entonces, ahora sí tiene más sentido lo que la ciudad intenta hacer con Airbnb, delimitarlo un poco para poder dejar espacio para los locales. Pues, como todo, o sea, tiene una bipolaridad porque, si bien ayuda por una parte, también en otra, pues, tal vez al turismo se va a ver de cierta forma afectado. O sea, el local no sé hasta qué punto tú lo vas a... nosotros, que somos los de a pie, lo vamos a ver como un beneficio. O sea, realmente, yo siento que los verdaderos beneficios los van a tener, pues, los que son los dueños de hoteles o quizás alguna gente que va a hacer compras inmobiliarias con mayor facilidad ahora que se va a aplicar esta regla. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan? Todo se va a poner más caro, la ciudad tiene un plan para construir más hoteles para la cantidad de gente que no va a poder alquilar AirBnBs. Va a bajar el precio de la renta, finalmente, en Nueva York. Los hoteles ya no van a ser más refugios porque hay suficientes turistas. A ver, a ver, dos cosas para tener en cuenta y por qué la ciudad tuvo que intervenir a estas plataformas de alquiler de corto periodo. Vacacional. Es el alto precio de alquiler en la ciudad, que mucha gente se está quejando que nadie puede alquilar o a un precio considerable, accesible. Y el otro es que la ocupación de los hoteles después de COVID cayó muchísimo. Esto ya venía desde antes, pero en eso vamos a entrar un poquito más adelante. Estos dos factores generó que la ciudad meta mano a AirBnB, a Verbo y a Booking.com y les diga, pues, alto ahí. Sabemos que están ganando mucho dinero, pero ¿a qué costo? Esta ley está hecha básicamente para ayudar al local y a bajar los precios de las casas de departamento. ¿Va a afectar al turismo? Sí, porque la opción que van a tener es llenar los hoteles, que son los que pagan también impuestos a la ciudad y son más regulados. Es decir, los precios van a subir. Puede ser que suban mucho, puede ser que se mantengan, porque acuérdense que los hoteles no llegan a su total capacidad, por eso los vuelven refugios, porque todavía tienen inventario que alquilar. Lo que para mí comenzó como una idea excelente, al final, pues, la ambición por ahí, las ganas de ganar más, generó un poquito todo esto. No estoy diciendo de todo el mundo, había gente que sí ganaba dinero extra con un cuarto que tenía vacío en su casa, pero todo lo demás que generó, se habla de todo lo demás. Para todas las personas que están buscando ahorita a hotel, estoy sorteando dos noches en mi Instagram, así que vayan para allá en caso que vivan acá, Nueva York, o estén viajando a Nueva York, se lo pueden ganar. ¿Te acuerdas? Cuando yo quería hacer Airbnb en la casa y tú no... ¿Tú qué me dijiste? No sé. ¿Te acuerdas? ¿Que no te gustó la idea? Qué difícil, igual hay nuestras cosas. La privacidad no te gustó, pero sí te gusta usar Airbnb, ¿no es cierto? Sí, mucho. ¿Qué piensas que la ciudad lo ha hecho más difícil aquí en Nueva York? No entiendo todo lo que está pasando. Como vean, mucha gente no entiende el alcance de esto Airbnb, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿O por qué vendo itinerarios de los mejores de Nueva York con rutas que mucha gente no conoce y que hemos armado con mucho amor desde un día a diez días? Lo voy a dejar en la descripción, tengo gratis, tengo pagados y ya les pueden dar me gusta y suscribirse si quieren entender un poco más de lo que pasa en este mundo. Bueno, ¿por qué el boroto con esto de Airbnb? Airbnb puso grito en el cielo cuando Nueva York comenzó a tratar de regularla, a tratar de ponerle el freno, porque Nueva York, que es su mayor mercado en Estados Unidos, genera 85 millones de dólares solamente en Nueva York. Y los anfitriones generan un promedio de mil millones de dólares al año. Imagínense la cantidad de dinero que se va a Airbnb, a los lugares de estancia corta. Bueno, ahora, ¿qué está pasando con Airbnb versus Nueva York? Y posiblemente más ciudades con temas de turismo vacío. ¿Y cuál es el problema que se puede generar a raíz de todo esto, vean? Hagámoslo por partes, hagámoslo por partes. Si vienes a rentar más de 30 días, no hay ningún problema para ti, porque la ley 18 no aplica para las propiedades que alquilan más de 30 días. El problema es con las propiedades que quieren rentar menos de 30 días, no más, menos de 30 días. Ahí viene el tema. A ver, desde el 2010 ya era ilegal alquilar casas enteras o departamentos por menos de 30 días. Solamente que no había un sistema para poder verificar toda esta información. Y además a Airbnb me dijo que no le importaba mucho hacer la verificación. Mientras más propiedades había, más dinero entraba. 2010. Y seis años después, en el 2016, la ciudad pasó una ley muy parecida para prohibir alquileres de menos de 30 días en departamentos enteros. A lo que esta vez Airbnb sí respondió de manera legal. Airbnb demandó por esta nueva ley, dijo que era un abuso y quería llegar a un acuerdo con la ciudad. Porque si pasaba esto, iban a recibir muchas multas, porque había demasiada gente en la plataforma que rentaba de manera ilegal. Entonces ellos no podían o no sabían, no tenían un sistema para verificar la legalidad de una propiedad en ese momento. Entonces llegaron a un acuerdo bajo la mesa y Airbnb me dijo, ¿sabes qué? Tienes la potestad y libertad de multar a todos los anfitriones, pero no puedes multar a la plataforma. Se lavó las manos y se acabó. Dijo, conmigo no te metas porque también soy grande y tengo las armas para vencer. O al menos para pelear, frente a frente. Ahora sí, ¿qué dice la ley local 18 que tiene a la aplicación dada vuelta contra la ciudad? A todas las aplicaciones en verdad, no solamente Airbnb. Es básicamente la misma ley del 2016, solamente que mejorada. ¿Y por qué esta vez Airbnb le hace caso a Nueva York si la vez pasada? Porque ahora sí la ciudad fue hasta las instancias más altas y fuertes de los tribunales y últimamente ganó. Así que Airbnb no tiene más que admitir, aceptar, agachar la cabeza y regular las propiedades que están en su plataforma. Si no, recibir una mega multa. Entonces la ley dice exactamente así. Primero, no puedes alquilar departamentos enteros o casas completas por menos de 30 días. Es completamente ilegal. Segundo, si quieres alquilar un pedazo de tu casa, ya sea una habitación, dos habitaciones, tienes que estar presente. Es decir, tienes que vivir en el lugar. Tercero, tienes que registrar tu propiedad con la ciudad y cumplir ciertos requisitos para que seas aprobado. Parto y cuando seas aprobado podrás aplicar Airbnb para que puedan listar tu propiedad y comenzar a alquilar y hacer lo que quizás normalmente estabas haciendo. Ahora todo va a estar muy regulado por la ciudad. Básicamente, si quieres alquilar habitaciones por menos de 30 días, no casas ni departamentos enteros. Habitaciones por menos de 30 días, tienes que registrarte, vivir en el lugar y máximo puedes tener dos huéspedes. No es fácil entender todas estas cosas, pero... Ah, y si te quedas en un Airbnb que resulta no teniendo permiso para hacerlo, que es muy poco probable que pase, no te van a arrestar como huéspedes. A los huéspedes no les pasa nada. Todo le pasa a la plataforma y al anfitrión en este caso. Y otra cosa, si tienes Airbnb cerca de la ciudad de Nueva York, un diversi, quizás conéctico, muchas de estas zonas se van a beneficiar de toda la afluencia de público que quizás por el precio no puede alquilar en Nueva York y se van a comenzar a ir a los vecinos. A los lugares del costado. Van a comenzar a buscar alternativas porque ya con los precios de ahora se va a poner carito, se va a poner carito. Se va a poner reserva con tiempo, con tiempo. ¿Cuál es tu opción? ¿Qué va a pasar? Como les decía en el baño, hay mucha especulación en estos momentos. A ver, les digo, ¿ven? Para que solamente entiendan los números y el negocio que era esto. Habían poco más de 40.000 propiedades en Airbnb. Segundo, de las cuales 21.000 propiedades eran casas o departamentos completos enteros, alquilaba todo. No existía nadie. Tercero, de las 19.000 o 20.000 propiedades que quedaban, que no eran casas completas, muchas de ellas eran ilegales. ¿Qué se quiere decir con ilegales? Hay tres personas que alquilan un departamento y dentro del departamento alquilan una habitación para Airbnb sin el permiso del dueño, digámoslo así. Entonces, había muchas, muchas quejas. Más de 13.000 de Airbnb ilegal. A eso, eso quiere controlar regular la ciudad. Y mucho. ¿Cuál es la magnitud del problema? La magnitud del problema. Al día de hoy, hay un poco más de 3.000 aplicaciones Airbnb de propiedades que quieren alquilar sus habitaciones para estancias cortas. Y de esas más de 3.000 aplicaciones, solo se han aprobado el 10%. Hagamos un número. De 40.000 propiedades que habían, habitaciones, departamentos, casas, a 300. Y a lo mucho, parece que llegarán a 500 para el 5 de septiembre. Tenemos un pequeño problema. Y ahora, pues, como los dueños van a controlar los Airbnb ilegales, hay dueños que pueden poner sus edificios, en caso que sean dueños de todo el edificio, como bloqueados de Airbnb. O el directorio que ve todo el tema este legal de Airbnb en la ciudad de Nueva York. Puede decir, vía, ¿sabes qué? Tal dirección, todo el edificio es mío. Esto es, nadie puede hacer Airbnb ahí. Entonces, cuando la persona que está en el edificio quiera aplicar Airbnb, sale como en la lista negra y no va a poder registrarlo. Espero, espero haber aclarado y no confundido más. Espero que hayan entendido algo de todo este tema. Quiero que vean algo interesante que he encontrado ahora último. Vamos a entrar a Airbnb. Ahora mismo vamos a grabar la pantalla. Nueva York, póngale desde hoy hasta el 4 de septiembre. 30, 31, 1, 2, 3. Cinco noches. Vamos a ver qué nos aparece. Nos aparecen precios buenos, esperados. En lugares, en lugares como el distrito financiero. 200 a la noche. Una habitación. Este es un hotel. Este es un hotel. 349. Acá me parecen como huevitos. Acá está. 200 hotel. 400 hotel. 181 habitación. 300 hotel. Son todos hoteles. Departamento. En una cama. 450 a la noche. Opa. Bastante. Hasta Brooklyn ha subido un montón. Mira, en Brooklyn ya baja un poco el precio. Pero te alejas mucho de Manhattan el día de hoy. 30 de agosto. Ya se ve que hay cada vez menos propiedades. ¿No es cierto? Wow, ¿eh? Póngale hasta el 12, que es un periodo corto, que le llaman, vacacional, corta estancia. A eso, contra eso está jugando esta ley 18. A ver, los precios ya se dispararon un poco más. Porque hay menos. Hay menos lugares. 300 a la noche. 338 hotel. Y todos son hoteles. Hotel, departamento de Nueva York. Uy, esto también parece que es un hotel. Le han puesto departamento, pero es un hotel. 3 de 80 a la noche, es un hotel. Es que cada persona creo que va a buscar de manera independiente alquilar sus habitaciones extras, sus cuartitos extras, quizás sus departamentos. Van a ser, no sé, páginas web alternativas donde se van a ofertar diferentes cosas. Y también, por la quizás desesperación de encontrar una habitación, un departamento más barato del que se encuentra en internet, va a incrementar también la cantidad de estafas en internet. Tengan en cuenta que no deben dar dinero adelantado. Yo sé que es complicadísimo, pero va a haber mucho... Ya hay estafas en estos momentos con el tema de habitaciones y cosas así. Y creo que se va a decrementar por la frustración de no encontrar algo en nuestro bolsillo accesible. Ya de por sí los hoteles son, pues, inalcanzables, no creo, ojalá me equivoque, que los alquileres bajen por todo esto lo que está haciendo. Sí va a ayudar un poco, supongo, pero no sé, no le veo tanto futuro, no le tengo tanta fe, la verdad. Después de que todo está subiendo de manera inescrupulosa, quizás. Si alguna vez alquilaron Airbnb en Nueva York y se enamoraron porque pudieron quedarse en un brownstone, en una casa local, en algún lugar así de bonito, pues yo creo que las adopciones están que se acaban. Van a seguir habiendo, como les digo, pero ya no tan accesible en precio como antes. Como siempre, la gente creo que tiene más dinero a poder acceder a mejores cosas. Bueno, les agradezco. Gracias por ver. Les respondí las preguntas, creo que sí. Y de última, si alquilan después del 5 de septiembre, cuando la regulación ya entró en vigencia, ya no creo que les puedan cancelar. Porque son supuestamente propiedades registradas, legalmente registradas. Gracias, querubines. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Venimos con más. Uff, es un tema denso, ¿eh? Un tema denso. Pero bueno, pero bueno, está pasando.